Hola a todos, este es un tutorial muy sencillo en el que voy a explicar cómo configurar una imagen en Unity para tener un fondo que se pueda repetir a un ancho y alto determinado por nosotros para una escena o un nivel en un videojuego 2D. La idea es que de una misma imagen nosotros podamos crear el fondo para un nivel que se pueda repetir a un ancho determinado y eventualmente también a un alto. Este solo se repite al ancho pero vamos a verlo también al alto para que podamos llenar el nivel con un solo, con el mismo fondo. Entonces bueno aquí ya está configurado pero vamos a ver cómo lo configuramos. Entonces voy a borrar el que tengo y ahorita empezamos desde el principio. Este tutorial es más que nada una guía para la tarea de mis alumnos de la materia de diseño de videojuegos pero espero que le pueda ser de utilidad a alguien más. Entonces bueno estoy aquí en la carpeta de assets de Unity en el panel proyectos y generé una carpeta que se llama mis imágenes con clic alterno puse crear y luego folder. Y le puse el nombre mis imágenes y ahí voy a generar, ahí voy a importar mis imágenes. Entonces vamos a ponerle mis imágenes 2, ahí está. Entonces ya me meto a esa carpeta y aquí voy a importar mis imágenes. Eso es para tener un poco de orden con los archivos del proyecto. En este tutorial solo voy a importar dos imágenes, no sería tan importante pero pues es para ir teniendo la costumbre. Entonces generé esa carpetita, en los assets, clic alterno, crear, folder y le puse el nombre. Y ahora estoy en la carpeta de mis imágenes 2 y aquí voy a importarlas. Entonces me voy a ir a alguna ventana de mi explorador de archivos del sistema operativo en el que esté. Y desde la ventana del explorador de archivo voy a buscar las imágenes que quiero importar. En este caso voy a importar dos. Voy a importar esta que es la que ya vieron. Y voy a importar esta que va a ser la que repita hacia arriba y hacia abajo también. Entonces voy a importar esas dos imágenes. Esta mide 1000 por 1000, esta mide 1000 por 3000 de ancho por 3000 de alto. Pero en sí pues ese es el tamaño que estoy trabajando con mis alumnos. Pero cada quien puede determinar otros tamaños dependiendo la conveniencia de su proyecto. Entonces estos son buenos tamaños para cubrir la pantalla de una computadora. Pero ustedes pueden determinar otros tamaños para sus necesidades. Entonces bueno vamos a empezar con el que solo va a repetirse de manera horizontal que es este fondo. Lo voy a arrastrar aquí al panel de jerarquías. Lo voy a poner al centro. Entonces lo selecciono igualmente en el panel de jerarquías. Y la cosa es que ahorita pues lo puedo mover pero no lo puedo repetir. A menos que lo copie y lo duplique y lo mueva. Pero pues no es el caso. Yo quiero poderlo hacer de manera más o menos automática. Y configurarlo para que vaya llenando la pantalla hasta donde yo lo necesite para mi nivel. Entonces es muy sencillo. Seleccionándolo en el panel de jerarquías. Voy a revisar en el inspector de propiedades su componente de Sprite Renderer. Y ahí me voy a fijar que tiene una propiedad que se llama modo de dibujo o draw mode. Por default los sprites 2D dicen simple. Simple quiere decir que es un solo dibujo. Un solo dibujo por imagen, por sprite. Pero yo lo que quiero es que lo dibuje varias veces. Que lo repita. Que lo convierta como una especie de motivo. Para eso le voy a dar ahí. Y voy a seleccionar la opción que viene hasta el final. Que dice tiles. Entonces esa opción que dice tiles lo que me permite es repetirlo como un motivo. En el ancho y en la altura. Ahí dice tamaño en el ancho y tamaño en la altura. Ahorita pues están determinados por el tamaño de la imagen. Dice 10 unidades y 30 unidades de ancho y de altura. Porque pues tiene 1000 por 3000. Entonces más o menos el equivalente de 10 unidades de Unity son 1000 píxeles. Y así. Entonces bueno. Yo ya ahorita. Como ya le dije que es repetido. Que lo va a repetir. Y nada más le tengo que decir. Ah bueno pues. En qué ancho lo vas a repetir. Y ya puedo decidir. Ah no pues. 100 unidades de Unity. ¿No? Y entonces ya. Si me voy moviendo a la izquierda y a la derecha. Pues el nivel ya se ha ido llenando de ese fondo. Y entonces el jugador pues ya se podría desplazar por este nivel. De manera horizontal. Y bueno como es un poco alto. Recuerden que esta es la pantalla jugable. Ese rectángulo blanquito. Entonces como es un poco alto. Por eso es de 3000. Para que tenga un rango de movilidad hacia arriba y hacia abajo. Sería la idea eventualmente. Pero. Por lo pronto pues ya ocupa. Un cierto ancho. Pues estará determinado por las necesidades de mi nivel. O del nivel de cada quien. Pero así configuramos la imagen. Entonces lo voy a repetir. Para que veamos una que también se pueda repetir. Hacia arriba y hacia abajo. Esta pues está configurada. Y se puede repetir hacia arriba y hacia abajo. Ahí tenemos la altura. Dice 30 ahorita. Pero yo podría determinar otra altura. Solo que pues no se ve muy bien. Repitiéndose hacia arriba y hacia abajo. O sea se repite. Pero pues ya no se ve como. Como ya no se entiende mucho. Que es el fondo ahí. Esas líneas de colores ya no se entienden mucho. Cuando lo dejamos en 30. Que es lo original. Pues más o menos se ve como. El piso y el cielo. Entonces vamos a poner el otro. Que está visto desde arriba. Y se puede repetir. Hacia todos lados. Para que se entienda un poquito. Pero es el mismo procedimiento. Entonces vamos a hacerlo. Solo para repasarlo. Voy a borrar este. Le doy clic alterno. Le doy borrar. Colocamos el otro. Ahí está. Y de entrada. Pues no se puede. Lo puedo mover y así. Pero no se puede repetir. Entonces lo selecciono acá en el jerarquí. Y lo configuramos. En draw mode. Lo pasamos de simple. A tiles. Y este. Pues dice 10 por 10. Porque es de 1000 por 1000. Y entonces ahora ya. Lo puedo repetir. En horizontal. Y lo puedo repetir. En vertical. Y pues este ya tiene un poco más de sentido. Que llene el nivel. Hacia todas partes. Porque así está. Más o menos diseñada la imagen. Entonces ahí está. La parte del rectángulo blanco. Sería la jugable. Pero ya se puede mover para todos lados el jugador. E ir recorriendo el nivel. Entonces bueno. Eventualmente cuando haya un jugador y así. Eso sería todo. Esa es la explicación del día de hoy. Espero que les sea útil. Y sobre todo que ayude a mis alumnos a completar su tarea. Recuerden en su tarea. Lo que tendrían que hacer es. Entregarme las dos imágenes. Y la captura de pantalla de Unity. Por el momento. Para este tutorial es todo. Gracias por verlo. Y nos vemos en el próximo. Bye.